Madagascar es una de esas queridas películas que a simple vista parece que tienen una de las tramas más sencillas del universo. Una cebra que habla tiene una crisis de mediana edad y quiere ir a la jungla de un país exótico para olvidarse de que su vida está perdiendo significado. Y creo que todos hemos estado ahí, ¿no? La cosa es que cuando vamos a su universo expandido, vemos agencias internacionales, ecoterrorismo, faro de fiscal y muchas otras cosas que convierten a este en uno de los universos animados más extraños. Pero entre todos los spin-offs, especiales de navidad y juegos de PlayStation 2, hay una pieza que destaca entre todos. Viva el rey Julian. Esta es una serie de Netflix que sirve como precuela canónica de las películas y explora las aventuras del rey de los lémures antes de conocer a Alex y sus amigos como consecuencia de la crisis de mediana edad de Marte. Y esa palabra es clave. Canónica. Es decir, real dentro del universo de Madagascar. Porque debajo de lo que parece ser otra comedia de animales que hablan, se esconde uno de los seres más viles y retorcidos. No solo del mundo de Madagascar o Dreamworks, sino de la animación en general. Morte. Si vamos a la wiki oficial de Madagascar de esta lémur amante de las patas, al principio todo se va a ver normal. Tiene información de las películas, series, especiales, etc. Pero es entonces cuando notamos los detalles raros. Empezando, por ejemplo, con su edad. La wiki marca más de 50 años, aunque siempre asumimos que se trataba de un niño, o un lémur muy pequeño. Pero resulta que en el episodio 8 de la segunda temporada de Viva el Rey Julian, se nos confirma que más o menos tiene 50 años. En el episodio 8 de la temporada 5, hasta se dice que Morte es tan viejo como para estar en los libros de historia. Y dos capítulos después, se demuestra que él es aún más viejo de lo que podríamos imaginar. Pero esto es algo que discutiremos en un momento, cuando hablemos de los horrores que esconde esta bola de pelos. Su ficha en la wiki no termina ahí. Nos dice que ha tenido alrededor de 10 exesposas todas muertas, que tiene varios hijos regados por ahí, y que su ocupación, además de ser miembro del sequito del rey y todo eso, es absorber almas. Sí, todo esto es sacado de Viva el Rey Julian, y si no has visto esta serie, es mejor que te prepares para uno de los análisis más desquiciados que hemos hecho en este canal. Casi tan desquiciado como las posibilidades que tendrás operando con IQ Option, nuestro dineroso patrocinador del día de hoy. IQ Option es una plataforma comercial que te permite comprar y vender opciones binarias, Forex, criptomonedas, y mucho más. Es una plataforma muy segura de usar, con múltiples maneras para retirar tu dinero de manera fácil y rápida, y el soporte de usuarios siempre está listo para ayudar en lo que necesitas. Y lo mejor de todo, es que el depósito mínimo para empezar a operar y ganar dinero son solo 10 dólares. O si quieres probar de otra forma, incluso puedes utilizar una cuenta demo gratuita, para practicar tus habilidades de trader sin poner en riesgo tu dinero real. En pantalla puedes ver lo fácil que es operar con IQ Option, así que si te interesa probar esta plataforma comercial con más de 8 millones de usuarios registrados, el link está en la descripción. Comienza a operar ahora con IQ Option. La primera temporada de este show se ve bastante normal para un show infantil. Digo, el humor es a veces un poco adulto, como la vez que los Fusa quieren procrear con Mord para crear una nueva especie, pero hay cosas que igual parecen ser solo bromas al inicio, y poco a poco comienzan a revelarnos algo mucho más oscuro. En el último episodio de la primera temporada, el rey Julian encuentra una bolsa de café, la cual utiliza para aumentar la productividad de los lémures, pero cuando Mord consume el café, sucede algo inesperado, y se convierte en una versión más lista de él mismo, con un acento inglés, y hasta se pone un monóculo. Esto podría descartarse como una de muchas bromas extrañas de este show, de no ser porque sucede una y otra vez. De hecho, varios episodios atrás, en el episodio 4, Mord se pone un guante en la cabeza y cambia de personalidad. En el episodio 7 se pone una peluca rubia y actúa como niña, algo que se repite en el episodio 3 de la segunda temporada. En el cuarto episodio de esta segunda temporada, La piña de mis ojos, mientras Mord se debate si debe desaparecer o no a una piña, una tercera y muy siniestra personalidad se aparece, y no solo quiere que terminen con Clover, la guardia del rey y amiga de Mord, sino con todo el reino. Pero tal vez lo peor de todo es cómo las otras personalidades reaccionan ante esto, pues directamente dicen ¿Quién es ese? Pensé que estábamos solos aquí. Mientras más avanza la serie, vemos repetidamente la personalidad femenina de Mord, y logramos ver nuevas personalidades, junto con lados más oscuros de Mord, convirtiéndose en un magnate, obligando al rey Julien a vender su cuerpo para tener una cita con sus pies, y además en la tercera temporada se nos revela que le gusta hacer pelucas de pelo robado, que era conocido como el terrible pirata Mord, y que mataba 5 personas al día cuando era un bucanero, aparentemente. En el episodio 9 de esta temporada, Mord confirma que tiene más de 50 años, y se revela, sorprendentemente, que la personalidad de niña de Mord es su abuelita. Otro detalle curioso es que Mord discute con ella dentro de su mente para que le diga que había en unos barriles, lo que será muy importante en un momento. La personalidad de niña vuelve a aparecer más adelante, y Mord comenta que es parte estrella de Mord en el episodio 12, y que así es como logró regenerar su propia cabeza. Esto nos explica directamente por qué Mord parece ser inmortal, pero no es nada comparado con lo que la cuarta temporada nos revela. No, aún no pierdo la cabeza. A lo largo de la temporada vemos más personalidades de Mord, en especial en el episodio 7, donde consulta con sus Mords internos, y también se menciona que tiene branquias y que su papá era un oso. Pero lo realmente extraño llega en el episodio 10 de la cuarta temporada, la ira de Mord y Cuscan, donde el rey Julian se clona a sí mismo con ayuda de Teemo, el inventor del reino, porque dice que necesita más Julians. O bueno, eso es lo que ellos creen, porque en realidad resulta que la máquina se trata de un portal interdimensional, no una máquina de clonación, y cuando Mord la utiliza, abre un portal a un mundo lleno de clones malvados de él, lo que nos da a entender que nuestro Mord demente no es una anomalía, es una constante. Pero en medio de todos, el peor se trata de Mord y Cuscan, el líder supremo del Mordiverso, quien llega a nuestro mundo a conquistarlo mientras nuestro Mord dice, mis pesadillas han venido a eliminarnos. En este episodio volvemos a ver a Mord listo, y descubrimos que Mord y Cuscan es resistente a los pies, a diferencia de todos los otros Mords del multiverso. Lo especial aquí es que Mord listo es amigo directo de los espíritus del cielo, que resultan ser reales y son frutas que hablan, y Mord listo se comunica con ellos como si nada, para que le ayuden a explicar el concepto del multiverso, algo muy, muy curioso. Y como si esta revelación no fuese suficiente, Mord listo menciona que debe irse porque estar presente causa un desbalance espaciotemporal en el universo, lo que nos trae posibilidades muy extrañas. Pero a eso volveremos más adelante. En el episodio 12 de esta temporada, el doctor de la aldea se aterra al conocer los resultados del análisis de ADN de Mord, comentándonos que Mord solamente es 40% Lemur, y que el otro 60% es parte oso, estrella de mar, arena, cerdo barrigón vietnamita, cactus y rollo de cobre, sumando astillas de madera como corrección de parte de Mord. Los últimos episodios de esta cuarta temporada muestran como Julian pierde su reino en manos de un Lemur llamado Koto, y estos eventos dan pie a una miniserie conocida como Viva el rey Julian en el exilio, donde el rey intenta volver al poder. Y en el primer episodio de esta miniserie, se nos confirman de la nada todas las personalidades de Mord, cuando Mord consulta sus otras personalidades dentro de su mente, mostrando varias muy extrañas, y entre ellas una que podría ser su padre, por un comentario raro que hace. Este capítulo nos muestra de nuevo al ser malvado que vive dentro de él, listo para matar al nuevo líder de los Lemures, y fracasando. Durante estos episodios, vemos mucho más las diversas personalidades que viven dentro del monito, y en medio de esto se nos daría una de las revelaciones más importantes, en el episodio 5 de la miniserie. En medio de una secuencia bien surreal, Mord está escapando de las fuerzas de Koto, y encuentra un closet mágico en medio de la selva. El closet lo transporta al mundo real, destruyendo por completo la cuarta pared, y Mord encuentra a su abuelita. Ella le invita a que se quede, diciéndole que parece que por fin bajó por el pozo de los deseos, algo que ella suele mencionar, y también le dice que ese es su yo real, y que se quede allí escondido, pero Mord entra en pánico y regresa por donde vino, a la dimensión del show. Esto nos dice que Mord, como sus clones u otras versiones, pueden viajar entre dimensiones, y nos deja muchísimas preguntas sin responder de su abuelita interdimensional. Unos escasos 10 minutos después del incidente del closet, Mord menciona que los científicos que lo han estudiado descubrieron que suelta ciertas feromonas inexplicables de posible origen extraterrestre, lo cual nos da otra capa más que investigar. De hecho, algo que no mencioné es que en el episodio final de la temporada 3, Mord muestra un sistema solar en forma de pie, y dice, este es mi planeta, Pieticus Mayora. Esta formación estelar vuelve a aparecer en una exposición de arte de Mord en el episodio 3 de la cuarta temporada, y nos da un posible origen alienígena para esta extraña criatura. Volviendo a la miniserie, en el episodio 9, Mord vuelve a tomar café para invocar a Mord listo, para reactivar el portal, enfrentar a Mord y Cuskan, y tomar su horda de Mords para derrocar a Koto. En el siguiente episodio, ambos Mords se enfrentan, y se nos revela algo muy interesante. Mord y Cuskan ha esperado 1000 años para su pelea contra el gran Mord, lo que nos diría que incluso 50 años es muy poco tiempo para este animal, a quien podemos sin problema agregar inmortalidad a su enorme lista de poderes. Esto no es lo único que se nos comenta, sino que gracias a Teemo, se nos confirma que cada Mord en el multiverso se trata de un conquistador multiversal, inmortal. Esta es una descarga de información absurda, así que pon atención. Mord olvidó todo esto como consecuencia de los viajes interdimensionales, y gracias a todos los Mords alternos que absorbió. Mord y Cuskira absorber a nuestro Mord para obtener sus poderes y los de las incontables versiones suyas que nuestro Mord ha absorbido. Estas versiones absorbidas lo hacen sentir hinchado y son la explicación final para sus personalidades alternas. Así es, la última revelación es que todas sus personalidades son al más absorbidas por nuestro Mord antes de perder la memoria, lo que nos trae implicaciones muy perturbadoras. Pero antes de que podamos explorarlas, las vemos directamente en el siguiente episodio, donde Mord viaja a su subconsciente para encontrar a Mord listo. Su mente se encuentra llena de distintas versiones de sí mismo, incluyendo un Mord araña de película de terror, Mord listo y su abuelita, lo que confirma, de una vez por todas, todo lo visto en el anterior episodio, y el título de este video. Mord se comió a su abuelita, y a un montón de otros Mords de otros universos. En el episodio tiene una batalla épica con el alma de su abuela porque ella quiere tomar control de su cuerpo y tomar venganza por consumir su esencia, y vemos también que hay docenas de almas de otros Mords en su mente, todos buscando venganza por lo que Mord les hizo. En este punto de la historia, Mord es el más poderoso de todas sus versiones alternas, ya que absorbió a Morty Cuscan, y para la quinta y última temporada de la serie, se deja de lado el misterio y se habla directamente de todas las extrañezas de Mord, que al final de la temporada demuestra poderes de telepatía y hasta menciona que tiene 12 exesposas, todas muertas de viejitas, dejando otra pista loca para su edad verdadera. Pero aún nos quedan las dos revelaciones más increíbles sobre esta criatura del infierno. A lo largo de esta quinta temporada, volvemos a ver pruebas de su biología absurda, ya que en el primer episodio menciona que no ha puesto un huevo como en 40 años, y en el segundo se le cae toda la piel al saltar una piscina tóxica, pero se recupera como si nada. En el tercer episodio revela que tiene nietos, y cuando le preguntan que, ¿cómo así que tiene nietos?, dice, ¿qué? ¿Escaparon? Ah, no dejen que me encuentren, y usa poderes de araña para subirse a la pared. Súper normal. Todo esto llega a su conclusión en el episodio 9, que se conecta con un comentario suelto en una escena del episodio anterior. Verás, en el episodio 8, él menciona que puede cambiar su ADN, y en el 9, vemos cómo. Mort consume cantidades increíbles de moscas, y tras vomitarlas por un rato, se convierte en parte mosca, lo que explica de una vez por todas su ADN extraño, y cómo puede tener ADN de objetos inanimados. No solo puede absorber almas, sino también las características y el material genético de lo que se pueda comer. Además de esto, volvemos a ver a sus personalidades alternas, y específicamente en el episodio 9, vemos cómo se organiza su mente después de su lucha con todos sus morts internos en la temporada anterior. Es interesante porque vemos, básicamente, un concilio gigantesco de todas sus personalidades, incluyendo a un Mort político muy particular. Este Mort político toma control del cuerpo de Mort durante unas elecciones, y habla y actúa exactamente como Donald Trump, el primer presidente anaranjado de los Estados Unidos. Incluso utiliza su método agresivo de campaña, repite frases palabra por palabra, y hace los mismos gestos que el Trump de nuestro mundo, con las manitas y todo. Es increíble, porque parece sugerir que Trump es otro Mort interdimensional, que en este punto no me sorprendería. Esta temporada también nos deja una última confirmación de la naturaleza malvada de Mort, con la aparición de su abuelo ex convicto en el episodio 10. Vemos un flashback de Mort viviendo con sus abuelos y sus hermanos, donde también nos revelan que es judío, por alguna razón incomprensible. Su abuelo revela que todos los morts están destinados a ser ultra malvados, y que por eso absorben almas, para posteriormente intentar absorber a Mort y explotar porque Mort es demasiado poderoso. Es más, queda más que claro que Mort era ultra malvado, porque dice que las voces de su cabeza le hablan de crímenes que no recuerda haber cometido, pero tras perder la memoria y conseguir amigos, no quiere ser malvado, y menos dañar a Julian y a sus esponjosas patas. La gran pregunta es, entonces, ¿cuál es el origen de todas estas habilidades? Y claro, ¿cómo fue que perdió la memoria exactamente? Y aunque en ningún momento se nos confirma nada, hay algunas cosas que me hacen pensar que Mort es un ser más viejo que el universo mismo, y todo gira alrededor de Mort listo. Mort listo es su personalidad más estable, y parece ser la única que no quería tomar venganza por ser absorbido, y creo que eso es porque es la única que no lo fue. Creo que Mort listo es, de alguna manera, lo que queda del Mort original, que purgó toda su maldad haciéndose olvidar sus crímenes. Existen varias teorías sobre este tema, la mayoría hechas por The Theorizer, que tiene una saga de 23 videos y contando, pero personalmente pienso que todo ronda alrededor de dos evidencias muy simples. La primera es que Mort listo es amigo personal de los dioses, de hecho es el único Mort que ha demostrado tener amigos, además del Mort principal, y es bastante curioso que sean los espíritus del cielo. Y la detalle ya conocido es que el nombre de Mort, en francés, significa muerte, y bueno, no vemos a la muerte en el panteón de dioses de Madagascar, por lo que tiene bastante sentido que varios hayan teorizado que Mort, en un pasado muy lejano, era el dios de la muerte. Existen muchas teorías que dicen que se separan múltiples mortes en el multiverso, o que reencarnan varios mortes múltiples veces, y si esas teorías locas te suenan interesantes, te recomiendo que revises el canal en inglés de The Theorizer, que fue el primer youtuber, hasta donde yo sé, en cubrir los crímenes de Mort. Pero por mi lado, creo que no tenemos suficiente información como para saber exactamente cómo pasó de dios a bola de pelos infernal, de bola de pelos infernal a conquistador multiversal que absorbió a su abuelita y a Donald Trump, y de conquistador multiversal a bola de pelos con un extraño fetiche por las patas. O si, después de todo, nada más es un extraterrestre mutante inmortal de Pieticus Mayora, solo el tiempo lo dirá. Entonces, espero que este demente video te haya gustado, dale like si fue así y suscríbete para más videos como este, porque créeme que aún hay más historias extrañas que no conoces de tus series favoritas. Adiós. ¡Gracias!